Parroquia Larama priorizó sus necesidades. Continúa el proceso de construcción del Presupuesto Participativo 2020 por parte del municipio de Macaraco en su alcalde Dr. Alfredo Zucquilanda Valdivieso. Es así que se realizó el proceso de socialización en Larama y sus barrios, en donde sus líderes y presidentes participaron con sus principales necesidades en distintos ámbitos para su priorización del presupuesto 2021. Entonces darle valor agregado a ese maíz, una planta de balanceados pequeña, nosotros como hogar parroquial podemos poner una contraparte, municipio de Macaraco una contraparte y consejo provincial otra contraparte y podemos articular un proyecto masivo que obviamente vamos a satisfacer las necesidades de los productores de nuestra parroquia. Que nos pudieran ayudar con reservorios y mangueras para lo que es regadío. Ya por ejemplo ya hemos recibido obras de pavimentos, parques, todo eso, pero no tenemos resultados casi. Un pedido que es el alcantarillado en el barrio Naranjito, son tres alcantarillas y para la vía este también que si pudieran, en la astral hay partes que están medias feas, piedrosas y cuando viene el invierno no hay como pasar el carro.